Argentina Bienvenidos a un nuevo capítulo de Argentinos por Argentina Destinos Y en esta oportunidad nos quedamos en la provincia de Buenos Aires Para conocer un destino turístico a solo 30 minutos de la capital federal Si, a vos que venís del interior del país para conocer la gran ciudad Sabé también que a muy poca distancia podés encontrar naturaleza, paz, tranquilidad y muchísimo silencio Sean todos ustedes bienvenidos a la ciudad de Tigre Y el capítulo del día de hoy está centrado en un hospedaje que por supuesto recomendamos que te alojes en caso de visitar la ciudad Pero no solamente eso, sino que también te vamos a mostrar gastronomía local Y diferentes atractivos turísticos que podés desarrollar aquí en un destino nacional con cualidades únicas Preparate porque en este capítulo vas a conocer la ciudad de Tigre y su precioso delta Bienvenidos a Casa Villa Julia Estamos en la ciudad de Tigre en el Paseo Victorica Uno de los paseos turísticos más lindos que tiene la ciudad Y nos unimos hasta acá para conocer la historia de un hotel increíble Una casona de estilo francés del año 1900 Pero no te voy a contar mucho más Ya nos está esperando Josefina y nos va a contar la historia de este fantástico resort, hotel Vení, acompáñame, vamos Hola José, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarnos Por favor, un gusto Qué casona tremenda Qué hermoso el lugar y debe tener una historia increíble, ¿no? Tiene muchísima historia Fue construida a principios del 1900 y perteneció al ingeniero Maswich Así que es bastante viejita Después fue pasando por varias familias Pasó también siendo en un momento un restaurante Y actualmente es un hotel Y me muero de ganas de conocerla por dentro Así que ya lo que veo afuera me encanta Vamos a conocerla por dentro ¿Este es el lobby? Sí, es el lobby Acá también es la sala de estar Es donde también hacemos muchos de los eventos Que pueden ser eventos corporativos, de casamiento o cumpleaños Pero sí, esta es la bienvenida del lugar Es preciosa Qué lindo lugar Mirá lo que es este lugar, es increíble Uy, tenés un piano Tenemos un piano ¿Y quién toca? Luciano Luciano, sí Cuida la casa Y siempre está con los pasajeros tocando el piano o cantando Y ahora lo vamos a invitar a tocar entonces Dale ¿Le parece mientras recorremos un poquito más? Me parece una muy buena idea Bueno, ahora vamos a llamar a Luciano Entonces hay que toque un poquito el piano ¿Qué va? Él es Luciano Oh, el pianista ¿Cómo estás? Bien, bien Bien, ¿por? ¿Así que vivís acá? Vivo acá en Casavilla ¿Y hace cuánto tocas el piano? Uh, un toco desde el muchacho Ah, buenísimo Dos años ¿Y esto fue idea tuya? Sí Y ahora me musicalizás un poquito mientras ella me cuenta la historia de la casa ¿Qué te parece? Obviamente Vamos Bueno, hoy estamos con Luciano musicalizando el momento Divino Qué bueno que está este lugar La sala de estar es amplísima Sí Es muy, pero muy grande Tienes una galería afuera que la gente utiliza generalmente en época ahora como en verano para desayunar Exactamente Lo utilizan para desayunar, para merendar Hay veces que también tenemos un sector como de comedor que se utiliza para comer Ah, este, mirá que bueno que está Exactamente Este mismo Y aunque no contamos con un servicio de almuerzo y cena, los pasajeros igualmente vienen y comen e interactúan La idea de la mesa redonda Es para que la Porque tenés Tenés la cantidad de sillas para la cantidad de huéspedes que podés tener Exactamente Y ese círculo que es? ¿Por qué es la...? Ese círculo en la mesa es giratorio Vos podés poner comida ahí y vas girando a la mesa Ah, qué buena idea es No tenés que levantarte nada No, está genial Y aparte tenés un mate preparado ahí también O sea que está todo pensado como para que los huéspedes puedan interactuar Tenés muchos huéspedes internacionales también, ¿no? Tenemos huéspedes internacionales que están muy interesados en el mate Entonces cuando hay huéspedes argentinos los invitan a interactuar con la cultura argentina Que eso es increíble Y hay veces que por más que no desayunen afuera y desayunen dentro Interactúan entre ellos y se cuentan sus historias Qué hacen por acá en Argentina Eso está buenísimo Eso está buenísimo Bueno, eso estamos hablando acá de la parte, digamos, de la planta baja Y después tenés cinco habitaciones, cinco suites Cinco suites, exactamente Que están repartidas, ¿cómo? Tenemos dos con vista al río Sí Y tres sin vista al río De las cuales, de las cinco, tres se mantienen antiguas, originales Y dos están modernas Yo creo que las antiguas ya Vamos a conocer esas habitaciones que deben ser una verdadera locura ¿Qué vamos, por la escalera? Vamos por la escalera Vamos Bienvenido Uy, es enorme Sí Tiene el techo súper alto Claro, es el original de la altura que tenía este tipo de casas en esa época Exactamente Esta era una de las habitaciones principales al comienzo del 1900 Y cuenta con, por ejemplo, aire acondicionado, wifi También tiene un balcón que muchos de los pasajeros lo utilizan para desayunar por la mañana Porque el desayuno lo podés pedir acá en la habitación si querés Pueden pedir por la habitación, exactamente Y la cama, o sea, las habitaciones pueden ser matrimoniales o twin Eso lo elige el huerto Eso lo elige el pasajero, exactamente También por la noche ofrecemos lo que es la opción de noche de boda Que hay que pasar su noche de boda Que ofrecemos un champaño y los bombones Y además contamos con un baño antiguo, original Eso es una locura, sí Con los azulejos originales, con la grifería Exactamente Porque no sé dónde habrán conseguido No, no, es sin que no bien Cada vez que tienen que se rompe un cuerito de una canilla desde el 1900 Y que transporta también al estar ahí a esa época que es alucinante La bañera La bañera es increíble Es increíble, es preciosa Bueno, nada, el piso es original también este parque Es original también Increíble, la verdad que es re espaciosa Me encanta estar fresca porque hoy hace un calor La verdad que es tremendo afuera y la habitación a pesar de ser grande Es realmente fresca y me decías que los huéspedes vienen a descansar Vienen a descansar Y te pasan mucho tiempo en esta habitación Por ejemplo Exactamente Si presta la atención no se escucha ningún sonido de afuera Sí Fue construido así Y también hay un pequeño detalle Si ven en esta puerta por allá Conecta con la otra suite Ah, lo puede Poder Armar la habitación Ahí va, puede salir el espejo Exactamente Bueno, después de la estalefacción por supuesto en invierno Estoy viendo las calderas Es increíble porque en invierno es una casa bastante fría Claro Y con la calefacción Se mantiene increíble Un vestidor muy grande también También Viene Bueno, es para venir a pasarla bien, a descansar Y haces 20 metros y te quedas tomando un mate de fruta fría Sí, precioso Y después tenés otra habitación que fue, digamos, despaccionada Y está un poco más ¿Vamos a conocerla? Obvio Está en el piso de arriba En el piso de arriba Listo Vamos para allá La habitación número 5 Es una de las más modernas Es un poquito más chiquita que las otras dos Porque antiguamente eran las del servicio De aquellos que atendían la casa Ah, acá vivía la gente que atendía la casa Tengamos en cuenta que es una casa recontra, recontra importante Por lo cual todos sus dueños fueron gente importante Sí, exactamente Y todos contaban con un staff de gente que los atendía Tienen familias de mucho dinero en aquella época Porque recuerden que Tigre era un lugar de veraneo Claro De aquellas personas que tenían mucho dinero Y esta era una de esas cosas Y existe el corte que tiene Que es parte, digamos, del techo ya Porque estamos en la parte de la azotea, ¿no? Exactamente Pero la verdad que está decorada increíblemente bien Y todos los servicios también Lo mismo, ¿no? También, aire acondicionado, wifi, televisión Increíble También pueden pedir el desayuno acá También puedes pedir el desayuno acá El baño ya cambia Acá ya tenés otro tipo de artefactos Y no tenés esos azulejos antiguos Claro Así que para que la gente que... Porque hay gente que le gusta también Sí Algo que está en un lugar, digamos, con historia Pero no le gusta... Tal cual Digamos, estar con muebles antiguos Si prefieres algo más moderno Bueno, tenés la opción también Así que... Nada, increíble El hotel está muy, pero muy lindo Y aparte de todo lo que tiene dentro También tiene cosas fuera Para disfrutar Porque es un lugar, como te digo, de descanso Así que ahora nos vamos a el parque Y vamos a conocer el parque y la piscina ¿Vale? ¡Vamos! Bueno, José Y acá estamos en el parque El hotel Con esa piscina hermosa que tienen ahí ¿Cuánto mide la piscina? Mide 11 metros de largo por 4 de ancho Está buenísimo Para poder disfrutarla Algo interesante también del hotel Es que podés hacer uso de la piscina cuando quieras No es como esos hoteles que vos decís No, la piscina se usa de 9 a 6 de la tarde No, acá Mientras estés hospedado Y estés dentro del horario de tu hospedaje Podés hacer uso de la piscina Exactamente Otra cosa interesante que también quiero destacar Es que el hotel también puede funcionar como salón de eventos Exacto, sí Hacemos eventos corporativos Eventos de estilo casamiento También cumpleaños La verdad que se utiliza muchísimo lo que es el sector de la galería Adentro y también afuera Acá han utilizado el parque para hacer el sector de livings También para los eventos corporativos No tanto cumpleaños Pero sí, adentro se hace la fiesta Afuera de la gente Es un lugar increíble de noche Debe estar espectacular Iluminada Debe ser una locura Espectacular Una locura Y mientras veo que pusimos unas frutas Y unos pajaritos vinieron a comer Te cuento Que bueno Si vivís acá en Buenos Aires Y querés pasar dos días de relajo Podés venir Que si venís del interior del país No podés perderte Conocer Tigre Porque está muy cerca de la capital federal Y mucha gente no lo sabe Se piensa que es muy lejos Son 20 minutos, media hora Te tomás un Uber Te podés venir en transporte público Llegás acá Disfrutás del río Disfrutás de un montón de actividades Que podés desarrollar en la ciudad Y te hospedás en este palacio increíble A vos agradecerte A Matilde Y a toda la gente de acá del hotel Muchísimas gracias por habernos recibido Y a vos Quédate Porque en este programa Ahora te vamos a mostrar Diferentes actividades Que podés desarrollar en Tigre Si te hospedás acá En Casa Villa Julia Gracias José Un gusto enarte Gracias Si te gustó lo que estás viendo Podés revivirlo En nuestro canal de Youtube Argentinos por Argentina Oficial Allí encontrarás Los capítulos completos De los diferentes destinos turísticos De nuestro hermoso país Quédate ahí Porque en el próximo bloque Tenemos mucho más para ver ¡Suscríbete! 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 ¿Te gustaría disfrutar de la mejor gastronomía española en Buenos Aires? Paraíso Natural te espera A muy pocos pasos de la capital federal Para disfrutar de los mejores platos españoles Estacionamiento sin cargo por dos horas Ambiente climatizado Contamos con cava propia Aceptamos todos los medios de pago Te esperamos en Avenida del Libertador 1081 Ciudad de Vicente López Vení a conocer Paraíso Natural ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos acá en Paseo Victorica Uno de los paseos más lindos que tiene la ciudad de Tigre Y vamos al encuentro de Maxi ¿Por qué? Hay un nuevo servicio, un traslado Que es por agua desde acá Desde Paseo Victorica Hacia el puerto de Frutos O hacia el puerto fluvial Que antes lo tenías que hacer O caminando o con vehículos Lleva demasiado tiempo Por agua es mucho más rápido Y aparte tenés una perspectiva mucho más linda de la ciudad Así que vamos ahí Que nos está esperando Maxi Para tomar su embarcación Y nos vamos al puerto fluvial Donde vamos a hacer una de las excursiones clásicas De la zona de Tigre Buenas Maxi Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto Sebastián ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien Bien, bien Bueno, me contaron que vos hacés un traslado Que antes no existía Que es nuevo Y nos vamos Por ejemplo, antes Por ejemplo Para venir a visitar el museo Tenías que venir Caminando toda la costa de Tigre Era un trayecto muy largo Visitar el museo naval de Tigre Bueno, el mar Todo eso Y se me ocurrió por ejemplo Que ya tenemos otro muelle En el puerto de Frutos Conectar la costa de Tigre El museo Con la fluvial Por agua Y por el puerto por agua Claro, exactamente Por agua Y de allá Conectarlo por acá también Si vos tenés que venir caminando Llegás con la lengua afuera acá Obviamente te damos agua Pero también te damos el servicio acá Bueno, excelente El producto se llama Carpincho y Leño La empresa se llama Carpincho y Leño Exactamente Mi primer emprendimiento Estamos hace un año y medio Y bueno, ya tenemos dos muelles Y bueno, estamos con muchas ganas Y bueno Si me acompaña les muestro la propuesta Vamos a hacer el recorrido Y acá nos vamos al Puerto Puerto de Frutos Puerto de Frutos Dale, vamos Bueno, ahí estamos Ya camino al puerto de Frutos ¿Cuánto tiempo más o menos Tiene navegación Desde Paseo Victorica al puerto? Y acá tenemos dos opciones De paseo Por ejemplo, tenés Si lo querés ir paseando Podemos tardar cinco minutos O si querés venir Modo lancha taxi Y rápido Respectando obviamente Los vecinos Son dos minutos reloj Dos minutos reloj O sea Y caminando estás Y caminando estás Más o menos En 30 o 40 minutos 30 o 40 minutos No, es totalmente Lo bueno La plata que cobras Es irrisoria En relación al esfuerzo Que tenés que hacer Exactamente Esto está bueno Porque vos, por ejemplo Disfrutás un paseo en familia A un muy corto costo Bueno, no te cansás Disfrutás de la experiencia lancha Porque hay muchos Que nunca se subieron a lancha Entonces está bueno También disfrutar la experiencia Y bueno Y ves edificios Por ejemplo Como el del Club Regata de la Marina Que tenemos a la izquierda Y bueno Y lo más lindo Es el Parque de la Costa Que lo vemos acá Y los chicos Bueno, enloquecen por eso Y también se me ocurrió Que era una buena propuesta Más que nada para ellos Totalmente Totalmente Realmente Es una buenísima idea Y sí Nosotros, por ejemplo Somos todo personal del Delta Y entonces bueno Conocemos bien las necesidades Y bueno Nada Mostramos el servicio Que realmente nos gusta a nosotros Hacemos turismo De una forma diferente Muy bien Felicitaciones Muchísimas gracias Entonces estamos pasando Por el frente Al Parque de la Costa Claro Vos por ejemplo Si tenías que venir Tendrías que caminar Cuatro cuadras para allá Caminar toda la estación Fluvial para adentro Cruzar el Puente de Tigre Después volver nuevamente Y después enganchar Para el Puerto de Frutos Y bueno Que nada Esto es Algo totalmente diferente No Obviamente Obviamente Aparte Podés elegir acá Me pedís Tu tema Musical Yo te lo pongo Ah sí Conmiché Conmiché A todos Te voy contando Más o menos De las cosas del Delta Nada Qué sé yo Cómo vive la gente Respondemos Todo tipo de preguntas Excelente amigo Bueno ahí estamos Ya falta un poquito Ahí va otra De nuestras embarcaciones Que está viniendo Por ejemplo Del Puerto de Frutos Conectando con La Costa de Tigre Carpincho Isleño Es una empresa Que se caracteriza Por ofrecerte Diferentes opciones A la hora De visitar La ciudad por agua Ellos tienen Taxi acuático También hacen El recorrido Entre Paseo Victorica Y Puerto de Frutos Pero no solo eso Sino que hay Un montón de opciones De excursiones Para visitar Todos los rincones Del Delta Ni lo dudes Acercate a sus oficinas Y habla con Maxi Que él va a tener Seguramente Una excursión Acorde A tu presupuesto Bueno Maxi Acá estamos Museo Casa Sarmiento Este es un típico De acá Del Paseo de Tigre Y bueno Esto es uno De los tantos lugares Que vos podés visitar Si venís A una excursión Con Eric Te queremos agradecer Desde ya el paseo Muchísimas gracias Y acá vamos a dejar Redes sociales Teléfonos Todo para que se puedan Comunicar Amigo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y nos volvemos Para Paseo Victorica Vamos todavía Saluden Chau Somos una cadena nacional De hoteles de 3, 4 y 5 estrellas Creamos experiencias En más de 16 destinos De Argentina y Uruguay Estamos donde querés ir Descubrí tu próximo destino Amerian En www.amerian.com Descubrí el encanto De la región Tierra de Palmares Con Sol Colón Somos turismo receptivo Y estamos abiertos Todo el año En Sol Colón No conocemos de estaciones Tenemos una gran variedad De alojamientos Experiencias culturales Y gastronómicas Paseos únicos Y visitas guiadas Descubrí junto a nosotros Nuestros tesoros termales Disfruta entre ríos Con Sol Colón Melincue Casino & Resort Habitaciones amplias y cómodas Actividades recreativas La más rica gastronomía Y sobre todo El mejor relax Además Activa tu modo diversión Con slots de últimas tecnología Mesas de paños exclusivas El descanso que mereces Está muy cerca Melincue Casino & Resort ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno Nos estamos yendo del Hotel Casa Villa Julia Le queremos agradecer a toda la gente La verdad que nos trataron Pero de 10 Muy pero muy lindo lugar Y ahora Nos vamos a almorzar Y a pasar la tarde En un clásico De Tigre Que te va a encantar Mirá lo que es este lugar Bienvenidos a Canú Estamos en el Delta de Tigre Y siempre que venimos A visitar este Fantástico lugar De la provincia de Buenos Aires No podemos dejar de venir a Canú Porque este es un lugar Muy pero muy especial Te cuento más o menos De qué se trata Es un restaurante También tiene bar Por supuesto Coctelería Solarium Tiene también una pileta Para que disfrutes Los días como hoy De mucho calor Tiene actividades Tiene actividades también Para desarrollar Como kayak Así que es para venir A pasar el día completo Estás a 20 minutos Nada más Hacen los traslados Directamente desde el puerto De frutos Hasta aquí Aquí desembarcás Te reciben No pagás una entrada Sino que pagás Una consumición mínima Que eso lo podés coordinar Con la gente de Canú Cuando bajás De la embarcación Tienen gastronomía gourmet Tienen una de las cabas Más importantes Si te gustan los vinos Tienen una de las cabas Más importantes De la provincia de Buenos Aires Como te dije Una piscina muy pero muy linda Para que vengas Y disfrutes Un tip que te voy a decir Es venite preparado Para pasar un día De playa Actividades acuáticas Sobre todo en verano También hacen actividades nocturnas Tenés que estar atento Porque hacen una por mes Y apenas avisan Se llena enseguida Porque ya vas a ver Este lugar Amelita Venir Disfrutar Descansar Comer bien Tomar bien Y divertirte Bienvenidos A Canú Y ahora me dieron ganas De tomar un cóctel Así que vamos al encuentro Con Cristian ¿Cómo estás? ¿Bien? Me dijeron que vos Es el que hace Los cócteles más ricos Del Delta Correcto Perfecto Y también me dijeron Que acá en Canú Tienen una coctelería premium ¿Por qué? Correcto Intentamos mantener Un estándar internacional Para todos los turistas Que vienen de gran parte del mundo Tienes muchos turistas internacionales acá ¿No? Correcto Generalmente que vienen Trabajamos mucho Y vienen a buscar mucho Coctel Y vienen también Mucho por los vinos Correcto Y tienen una de las cabas Más importantes de Buenos Aires Estamos hablando de 440 etiquetas Y es una de las cabas Más grandes gastronómicas De Buenos Aires Bueno, increíble Y ahora venimos Porque tenemos mucho calor Y tenemos ganas de tomar algo fresco ¿Qué nos podés ofrecer? Perfecto Vamos a ir por dos lados Si les parece Vamos a hacer uno Que es un poco más ácido y amargo Y el otro es un poco más dulce y fresco Vamos a por una caipiroska De frutos rojos Y una perola free Dale La perola para mí La caipiroska para mi amigo Que le gusta algo frutal Así que bueno Dale Vamos a tomar eso Y desde ya Muchísimas gracias Bienvenido Muchas gracias Bueno y como viste recién La coctelería que tienen Es premium Acá en Canús ¿Por qué? Porque vienen muchos turistas internacionales Y vienen a demandar eso Buena coctelería Y sobre todo Buenos vinos Vinos argentinos Vinos de calidad Así que todo eso Lo tienen que compensar Por supuesto ¿Con qué? Con buena gastronomía Así que lo que toca ahora Hora del almuerzo Nos vamos a almorzar Y vamos a probar Yo en este caso Me pedí algo típico de la zona Que es un pacú de río Vamos a ver cómo lo preparan Ángel va a comer Creo que una carne Si no me equivoco Y pedimos unas entradas Una ensalada Y unos langostinos apanados Así que como podés ver La comida esta Aparte gourmet Y de calidad Vamos a comer Acá en Canú Y muy Pero muy rico Vamos En el corazón del paseo Frente a las letras corpóreas Que dicen Tigre Se encuentra Sweet Peppers Una de las mejores hamburgueserías De la zona Donde comimos de maravilla Nos atendieron de la mejor manera Y te tiro un dato Las porciones Son enormes Y en el paseo Victorica Se encuentra seguramente Uno de los mejores restaurantes De la ciudad Se trata de María Luján Ellos se especializan En comida mediterránea gourmet En este lugar También podrás catar Los mejores vinos Pero lo más importante Vas a poder almorzar O cenar Con una vista espectacular Del río Luján Y así termina Este nuevo capítulo De Argentinos por Argentina En el que te mostramos El destino turístico Más cercano A la capital federal Así que como siempre Te decimos Disfruta de nuestros consejos Disfruta de nuestros tips Que mientras tanto Argentinos por Argentina Seguirá Recorriendo el país ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!